El duque y la duquesa de Sussex recibieron una nominación para un premio de televisión de la Asociación de Críticos de Hollywood a la Mejor Serie de No Ficción en Streaming. La última nominación al premio del Príncipe Harry y Meghan Markle por la docuserie de seis partes en Netflix ha sido calificada como un truco de relaciones públicas. El duque y la duquesa de Sussex recibieron una nominación para un premio de televisión de la Asociación de Críticos de Hollywood a la Mejor Serie de No Ficción en Streaming. La serie, producida por Netflix, capturó la atención del público y de los medios de todo el mundo, con todos los ojos puestos en la pareja, así como en el resto de la familia real. Pero el comentarista real Kinsey Sofield ha insistido en que la nominación al premio no tiene buenas intenciones. Ella le dijo a Torque TV, Para mí, este es el truco de relaciones públicas más grande de la HCA que intenta legitimarse porque lo que quieren es que aparezcan Harry y Meghan. Ni siquiera es televisado, nadie sabe que esto existe. No me sorprendería si Harry y Meghan ganaran esto porque les daría a estas personas la mayor publicidad que tendrían en su vida si Harry y Meghan aparecieran y en realidad, podrían hacerlo. Se produce cuando Harry dijo que el legado de su madre continúa sirviendo como un ejemplo de cómo navegar por las complejidades del mundo actual. Harry estaba hablando en un vídeo en la ceremonia virtual del premio Diana donde se reconoció a más de 180 jóvenes de 31 países. El premio Diana se creó para promover la creencia de la princesa de que los jóvenes tienen el poder de cambiar el mundo para mejor. Harry dijo, Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ayudar a crear un mundo más equitativo. Y los brillantes ganadores de los premios que honramos hoy son prueba de ello. Ejemplifican la noción de que cuando usamos nuestras voces, el cambio realmente puede suceder.